Cristóbal Casillo Novelo, presidente de la Unión Social de Empresarios de México, identificó a Cancún como un caso patético donde se da claramente el ejemplo de desigualdad social. Comentó que actualmente la USEM impulsa la creación de una cultura de la responsabilidad social empresarial como la oportunidad para promover una economía más respetuosa de la humanidad. En lo que respecta a las relaciones sociales, propiciamos que los talentos y dones que todos tenemos se destinen a servir a otros y no a dominar a los demás. El dirigente de los empresarios cristianos en Quintana Roo dijo que el organismo que lidera no agrupa compañías o firmas, sino plantea cómo cuidar a la persona porque es la parte más importante de una empresa, labor que en la entidad persigue un grupo de 12 personas. Aceptó que en ese destino prevalecen tres condiciones muy distantes de una misma economía de éxito que contrasta con las condiciones de miseria, desintegración familiar y altos índices de violencia. Me uno en lo personal al comentario que estás haciendo de esos tres mundos socioeconómicos que vivimos aquí en Cancún. Castillo Novelo se refiere a que actualmente este destino podría segmentarse en tres, el de la opulencia, el de la clase trabajadora y el de las invasiones, el de la ley de la selva. Es claramente grave el contraste que se da solamente en las calles cuando uno avanza hacia las regiones, cuando de pronto se termina el palimento y empieza la calle llena de polvo y muchas veces sucia con animales a la calle, etc. Es claramente contrastante y triste. Castillo Novelo refirió que es lamentable que en Cancún ocurra eso cuando aquí se generan millones de pesos para el desarrollo del país y finalmente el presidente de la USEM anunció que el 4 de junio inician los cursos de información empresarial social. Con imágenes de Alejandro Jiménez, informó para la televisión, Carlos Águila, Arreola.